Saludos internautas. Después del Big Bang, hace 13.800 millones de años, el universo se volvió extremadamente oscuro durante mucho tiempo. Tuvieron que pasar 180 millones de años para que las primeras estrellas comenzaran a surgir en esta oscura sopa de materia. Después de la edad oscura del universo, una niebla de átomos de hidrógeno y helio llenaba el espacio sin emitir luz. El primer amanecer cósmico. Y la luz, se hizo. Los átomos se congregaron atraídos por la gravedad en algunas regiones, donde alcanzaron una presión y una temperatura suficientes, para entrar en combustión. Así es como nacieron las primeras estrellas. Las primeras estrellas eran azules y de corta duración, produciendo un baño de luz ultravioleta. En esta alba cósmica, antes de que nacieran las estrellas, el gas oscuro que llenaba el universo, estaba más frío de lo esperado. Con una temperatura de alrededor de 270 grados bajo cero. Algo desconocido, enfrió el gas circundante. Quizá la misteriosa materia oscura, que estaba más fría que el gas. Estas estrellas, parpadeando por primera vez, en un universo que anteriormente carecía de luz, emitieron radiación ultravioleta que interactuaba con el gas de hidrógeno circundante. Como resultado, los átomos de hidrógeno en todo el universo, comenzaron a absorber radiación de fondo. Un cambio fundamental que los científicos ahora, han podido detectar en forma de ondas de radio. Ninguna de aquellas estrellas sobreviven hoy en día. Eran astros enormes, que ardieron rápido, y se extinguieron en supernovas y agujeros negros, 90 millones de años más tarde. Proporcionando más elementos para la creación de nuevas estrellas. Pero lo que más inquieta a los astrónomos, es que algo estaba enfriando el universo, hace 13.620 millones de años. Esto nos acerca al gran misterio de todos. La materia oscura. Pero ¿cómo sabemos que existe la materia oscura? Existe la materia ordinaria o visible, que es la que vemos, y que atrae a otra materia. Los científicos saben cómo se comporta la gravedad. Cuando los astrónomos observan una galaxia, pueden medir con qué rapidez se están moviendo las estrellas que contiene. Los movimientos de las estrellas, son el resultado de las fuerzas gravitacionales provenientes de toda la demás materia de la galaxia. Pero cuando se hacen los cálculos, el total no alcanza para explicar los movimientos que se observan. Las estrellas se están moviendo a mucha más rapidez de lo que deberían hacerlo. En otras palabras, toda la materia que podemos ver no alcanza para producir la gravedad que está trayendo las cosas. Y este problema aparece una y otra vez en cualquier lugar del universo. No solo las estrellas, sino las galaxias se mueven a mayor velocidad que la esperada, y dentro de grupos de galaxias. En todos los casos, debe haber otra cosa ahí, que está creando más fuerzas gravitacionales sobre la materia visible. Algo que no podemos ver. Algo oscuro. La materia oscura no absorbe ni emite luz. Lo que hace que sea imposible de ver directamente. De ahí el nombre. Los astrónomos saben de la materia oscura a partir de sus efectos gravitacionales sobre la materia normal. Pero no saben qué es realmente la materia oscura. La mayoría de los investigadores piensan que está compuesta por partículas aún no descubiertas. Partículas hipotéticas como acciones o partículas masivas de interacción débil. Si pudiéramos ver la materia oscura, la veríamos distribuida en filamentos gaseosos de baja densidad, formando una red por todo el universo, en cuyos nodos se encuentran los diversos cúmulos de galaxias. Se ha determinado que en nuestro sistema solar, la densidad de materia oscura, está muy por debajo de una partícula por centímetro cúbico. Una cantidad que podría parecer ridículamente pequeña. Pero si extendiéramos la palma de la mano, la atravesarían unos 7 millones de partículas de materia oscura por segundo. Aunque los efectos de la materia oscura, son más perceptibles en grupos de estrellas y galaxias. Nuevos estudios sugieren que la partícula de materia oscura no sería mucho más pesada que un protón, que forma el núcleo atómico junto con el neutrón, y sería más fría de lo que pensábamos. De hecho, el universo se está acelerando cada vez más rápido. Y esto es consecuencia de la energía oscura, y la materia oscura. Que es el esqueleto del universo. Dentro de miles de millones de años, el universo se habrá expandido tanto, que ya no quedarán galaxias que ver. Si en esa época existe vida inteligente, no podrán divisar ninguna galaxia más que la suya. Pensarán que el universo es su galaxia. Tendrán muchas más dificultades que nosotros para ver el instante que empezó todo. Somos afortunados. Aún vivimos en un universo joven, donde podemos ver galaxias, y los efectos del Big Bang. Pero en el futuro, el espacio estará cada vez más vacío. Más muerto. Si los hallazgos de la materia oscura se confirman, cambiará para siempre la visión del cosmos, y se abrirá una nueva física. Si te gustó este vídeo dale un like y no olvides suscribirte. Puedes encontrarnos en Facebook, en el Gmas, y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!